Bueno, nuestro WhatsApp treinta y tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis, siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Vámonos con Jorge, ya está listo y preparado. ¿Qué nos tienes, Jorge? Adelante. Ceci, listísimo, porque, pues bueno, ya ahorita van a ver ustedes si no quisieran estar en la posición que van a ver ahorita, pero pues bueno, para eso nos acompaña Mo, y pues bueno, Mo, qué gusto tenerte acá, también con todo su equipo vino para acá. Miren, ¿a poco no se les antoja estar así como ahorita? Traen una propuesta buenísima, porque es una, un masaje en parejas para San Valentín. Entonces, señora bonita, caballero que nos está viendo, si no tiene idea de qué regalarle a su pareja, asómese para ver esto. Mo, bienvenidos, qué gusto tenerte acá en su casa. Gracias, gracias, como siempre un placer estar aquí con ustedes. Bueno, lo que hoy venimos a ofrecer es una propuesta de cómo podemos chiquear a nuestra pareja. Eso es buenísimo, oye, porque luego de repente así que, es que no sé qué voy a comprar, no tiene que comprar algo así, yo creo que es como demostrar el amor, pero desde lo más profundo y lo más bonito, ¿no? Es correcto, esa es la idea, entonces vamos a sugerirles algunas técnicas que son muy sencillas de aplicar, pero se sienten muy cómodas en el cuerpo. Perfecto, primera técnica, ¿cuál sería? Ok, vamos a aplicar calor al cuerpo, para acomodar la temperatura y que se vea sintiendo cómodo. Esta técnica es muy conocida, porque por ahí salieron un par de películas, si no recuerdas, donde aplicábamos energía o calorcito en las manos, para que se caliente y vamos a ciertos puntos estratégicos. ¿En qué puntos? Pues en toda la espalda. Lo podemos hacer gradual, ir subiendo, o ir específicamente a zonas donde hay dolor, donde hay molestia, el cuello, los hombros, y eso va a ir ayudándonos a relajar a la persona. Es lo que te iba a preguntar apenas, el calor que se está poniendo ahorita, pues bueno, es un calor a gusto, tolerable, y pues bueno, relaja, nos ayuda, pues para nuestra pareja, ¿no? Nos ayuda a ir entrando en contacto con la pareja, porque cuántas veces, digo, me ha tocado a mí muy comúnmente que las parejas vienen y me dicen, oye, es que quiero que mi pareja me dé masaje, pero a veces es muy tosco o es muy rudo, o al revés, me da masaje, pero es muy suavecito su masaje. Y necesitan como más fuerza, pues. Entonces, yo les recuerdo que lo principal en la relación, pues es la comunicación. Perfecto, eso es buenísimo. Entonces, vamos a ir trabajando con eso. Oye, y aparte, esta técnica también es una manera de comunicarnos con nuestra pareja, ¿no? Es correcto. Ya aplicamos calor, ¿qué sigue? Ok, vamos a hacer una técnica de amasamiento, en la que se hacen como ligeros levantamientos, la gente lo ubica como ligeros pellizquitos. Ok. Pero no generan dolor. Es lo que te iba a preguntar. La presión es muy suave. Ajá. Y la idea de lo que buscamos es tratar de levantar el tejido, ya sea la masa muscular. Ok. O la piel. Quiero que noten como las manos es la técnica y la presión que está ejerciendo ahorita. ¿Duele algo? No, se está durmiendo. Está muy, muy relajado. Pero vean cómo es así como suave, ¿no? Es suave. Debe de ser. Es correcto. Perfecto. Pasamos a la tercera técnica, que esta es una técnica ideal. Es un roce superficial, que lo hacemos con las yemas de los dedos o el dorso de las uñas. Esta técnica generalmente a todo el mundo le causa placer. Por supuesto. Nos trae recuerdos de cuando mamá, papá hacía piojito, lo velo, xy. Entonces, podemos utilizar esa. Si notas algo, el día de hoy no estamos usando lubricantes o aceites. Exacto. Sí, sí, sí. Esto es para que vean que estas técnicas son muy sencillas de aplicar y que en este caso podemos ir reutilizando los aceites. Ejemplo, en 14 de febrero es muy común la canela y la vainilla. Ok. Porque son aromas afrodisíacos. Sí, claro. Que incitan un poquito. Podemos utilizar algo más suave, como lavanda. O, bueno, podemos ponernos un poquito más creativos. Y ya sabemos que por ahí hay aceites comestibles. Claro, y que también elevan la temperatura y miles de cosas también, ¿verdad? Ya depende de la orientación que le estemos dando al chiqueo con la pareja. Ajá. Es lo que podemos utilizar. Por eso es que se los dejamos así de esa manera libre. Muy abierto a la imaginación para toda nuestra gente que nos está viendo. Pero fíjense nada más, o sea, algo que me encanta, lo que ustedes proponen, o sea, este contacto físico de manera... Sabemos que ahorita no podemos estar haciendo tanto contacto, pero digo, con tu pareja, como bien lo mencionabas ahorita, a lo mejor un regalo para ellos sería un masaje súper rico para este 14 de febrero. No nada más que sea ese día, sino un montón de días más, ¿no? Es claro. Perfecto. Buenísimo. Hoy, si alguien los quiere contactar, necesitan alguna información extra de esto, o necesitan también una terapia donde lo puedan hacer. Bueno, ya saben, por ahí nuestro número es el 3321-83-9567. De hecho, por ahí ofrecemos un curso especial para aprender esas técnicas en pareja y irles siendo las pautas con las que vamos trabajando cada uno para que no se desesperen. Perfecto. Buenísimo. Muy muchísimas gracias, chicos. Gracias por haber venido acá. Saben su casa. Arriba, corazones. Y nos vamos con muchísimo más porque tenemos un corte y volvemos con muchísimas sorpresas más aquí en Arriba, corazones.